Música Hey que son poquexeros como estamos Bienvenidos a este nuevo video Aqui en esta gran comunidad pokemon Te saluda Aaron Pokexer Y para el dia de hoy martes les traigo un nuevo episodio De combates online El dia de hoy vamos a combatir por puntos Tengo un equipo bastante bueno como ya saben Es costumbre verdad en esta serie Que elegimos un pokemon mas que todo un mega Que es lo que hemos venido haciendo semana tras semana Y conformamos un equipo para dicho mega Y el mega del dia de hoy es Mega Altaria Asi que este seria el equipazo de mega Altaria Traemos a Scyzor Traigo tambien a Scyzor Empolion Traigo a Dragonite Traigo a la concha asesina Ahi con su super hiper mega Cuerno, cuerno es cuerno Cloister y por ultimo a Mewstick, bien bien chicos Vamos a buscar pelea, bueno aqui tenemos entonces Ya el primer contrincante Vice De Mexico Saludo a todos mis amigos A todos los suscriptores mexicanos Saludos porque sin ustedes no somos nada Saludos de verdad Y saludos para todos los suscriptores De hecho Bueno equipazo de Vice Y bueno saludo para ti Vice en especial Si es que ves el canal de Youtube Esperemos que seas suscriptor Y si no bueno Bienvenido Verdad Ahora bien Ven ese equipazo Un equipo bastante bueno Voy a tomar un Prince King Acá rápido Una imagen breve De su equipo Que tiene a Alakazan Que podría ser mega Alakazan Trae tambien a Como te llamabas tu? Silvion También trae a Al tiburón Este tipo Siquico Este tipo Siniestro Agua Se me olvida Charpido Es como un pedo Charpedo No es charpido En ingles También trae a Jolteon Mega Metagross Posiblemente Y a la molestia El grano Alla atrás Si Alla abajo El grano Alla abajo El cual es Volcarona Así que su equipo Podría empezar El podría empezar Con ese Volcarona Es muy probablemente También con Charpedo Podría empezar También con Mega Alakazan Voy a empezar Yo con mi Mewstick Creo que es mi mejor opción Empezar con Mewstick Si Vamos con Mewstick Creo que mi Empolion Podría también venir Bien a este equipo Si Porque no Creo que Empolion Empolion Rules Ahí está Empolion Aunque bueno Aunque bueno Empolion Bueno No estoy tan seguro No estoy tan seguro Con Empolion Pero Pero pues bien Porque Sizer Creo que podría ser Mejor alternativa Sin embargo Se me está acabando El tiempo Voy con Altaria Creo que es mejor Mega Altaria Porque se tiene que ir Si o si Y ahora el dilema Es Dragonite O Cloyster Si porque ya vi que Empolion Como que no me rifa mucho Porque ese Volcarona Se danzaleteo Se butea por el lado especial Y mi Empolion Es atacante especial Y no voy a jugármela por ahí Así que creo que Cloyster Es mi mejor opción Venga Creo que vamos con Cloyster Ahí está mi equipo Creo que ya está bien OP el equipo Así que vamos a darle Y bien Ya he elegido Suerte para ti Amigo Vice Y que empiece El épico encuentro Venga papá Vamos a ver si logramos Una victoria Y si bueno Nos derrotan las dos veces Que importa Para acá lo importante es divertirnos Llevarles buenos combates Y es lo que trato siempre De hacer en cada uno de mis videos Y vamos a ver con que va a empezar Y dice Mega Metagross Carajo Carajo Mega Metagross Ese Pokémon es bastante duro Bastante difícil también Empiezo entonces con mi Mystic Estoy seguro que es Mega Metagross No cualquiera trae un Metagross Así nada más Hola Metagross No eso es Mega Metagross Así que voy a tirar reflejo primero No creo que tenga nada para parar a mi Mystic Ahí está Mega Metagross Seguramente viene con puño meteórico Eso es muy probable Puño meteórico Entonces lo que hago primero Es reflejos Para evitar el daño colateral Que pueda hacerme sus ataques Posteriormente a eso Si me da tiempo Pongo pantalla de luz Y si no me da tiempo Pantalla de luz Pues lo le tiramos Simplemente bostezo Y a dormir Ahí está puño meteórico A ver espero que no le incremente El ataque físico Por favor ¿Qué? What the fucking fuck ¿En serio? Un maldito golpe crítico Y te lleva a la estrategia Pero es que al carajo No, no, no puede ser Ah coño No puede ser No puede ser Ah no Es que mi Mystic aguantaba bien eso Pero un golpe crítico Esa no me la creo ¿Qué coño? O sea el hack Empezamos con el hack En contra Es lo peor que le puede pasar A un maestro Pokémon El hack en contra Carajo Yo no veo que el hack Lo ataque Por Dios En el anime no hay hack Pero aquí en el juego Me la tengo que comer todita Maldito Hack Pero ahora vamos con la concha Es que la concha No va a poder parar Este infeliz Y ni de putas Traigo a Megaltaria Porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos entonces con Cloyter De todas formas Siento que podría parar Bastante bien sus ataques Porque está reflejo allí Porque Porque eso creo Eso creo O sea no está tan seguro Tampoco De ser rompecorazas A ver si logramos hacer algo Ya estamos en desventaja total Ya creo que este combate Lo vamos a perder Pero de todas formas Vamos a ir de lleno Con un falla Ahí está Falla Lo que el hack te da El hack te lo quita Lo siento amigo Así es Pero bueno Ese hack que te toca a ti No te ha hecho perder un Pokémon El hack que me tocó a mí Perdió un Pokémon entero Y eso sí que valió madres Entonces Ahora no hay punto De igualdad Acá De todas formas Voy a ir con mi surf A ver si logro Por lo menos Asestarle un surf Sazo Y que Le quitemos algo decente Por favor A ver A ver A ver A ver Dos hit Puño meteórico Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y dale Echarle con el puño meteórico No se incrementa el ataque Bueno perfecto Voy con otro surf Voy con otro surf Apuesto que tiene que estar diciendo Viene con puño bala Claro Apuesto que tiene que estar diciendo What the fucking hell ¿Qué? No en serio En serio En serio Este es el puto Colmo O sea Coño 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 Esto ya fue el colmo Hoy Simplemente El hack No quiere que yo gane What the fucking Fucking Dajel Es que No chicos Venga Esto no me la puedo creer A ver El primer crítico Me manda la mierda Miustic No debía tumbar Miustic El segundo crítico Un puño bala Y me tumba A Cloyster En un punto Que estaba muy bien Yo mataba ese Metagross Y en el siguiente turno Podía herir al siguiente Pokémon No, 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 no No jodas Eso no se hace Si, eso Esto no puede estar pasando El hack No está equitativo El día de hoy O sea Me dio una remuneración Ahí toda estúpida Que valió de madres Creo que esto ya lo perdimos Está bastante perdido Así no se puede Es que si te das cuenta Contra el hack De esta forma Modalidad No se puede Entonces Puedo mega evolucionar Si Pero eso sería tonto Si Mega evolucionar Sería tonto Porque ese puto Me va a dar Con un ataque tipo Acero Y un hada O sea No No Simplemente no Simplemente no Voy a hacer Danza dragón A ver si por lo menos Al siguiente turno Lo hospedeo Bueno, 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 bueno Debe haber hecho Lanza llamas No sé por qué No hice lanza llamas No sé por qué No hice lanza llamas Viene puño Y pum Bitch Ahora se incrementa El ataque físico ¿Por qué no hiciste Lanza llamas? Aquí está De todas formas Iba a perder Pero hubiese hecho Un mejor intento ¿Verdad? Pero no Vamos a hacer pendejadas No vamos a hacer Super pendejadas Y ahora el puño Meteorico Me va a mandar a la mierda Bueno, de todas formas Ahí está Lanza llamas Da igual Da igual Oye Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No hizo? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? No O sea Tuvo un misplay Porque si me pega Puño meteorico Me manda a la chingada O sea Me manda al caro Pude hasta mega evolucionar Y después De desquitarme la Pero bueno De todas formas Voy a intentar tratar De llevarme el siguiente Pokémon Silvion de mierda Silvion hijo de tu pinche madre Voy a mega evolucionar Terremoto no se lo va a llevar A esto ya más uno De todas formas No me lo voy a llevar Con terremoto No con Bozarrón No me lo voy a llevar Estoy buteado por el lado físico Así que Voy con otro terremoto Otro Otro Si no he hecho ninguno Voy con un terremoto Solamente voy a mega evolucionar A ver si eso me da En que esta serie Siempre es ¿Verdad? Dos combates Dos combates Y he traído a veces Doble victoria Y espero no traer hoy Doble derrota Carajo Espero no Espero a veces cuando Bien ahí estamos ¿Quieres guardar? No No quiero guardar Ni madres A veces cuando tienes Buenas estrategias Contra el hack No se puede chicos Contra el hack No se puede Quieres continuar Combatiendo Pues orale Vamos a seguir Ajá Aquí quiero usar Mi equipo O la caja Claro que el equipo Venga Esperando Aceptar desafío Vamos allá Bien Ahora vamos a ver Contra quien Nos vamos a enfrentar Chicos Venga El primer combate Hackseado A morir El hack me odia Yo sé que el hack me odia Pero esto fue El puto colmo El puto colmo O sea Vamos a ver si en esta ocasión Si por lo menos Nos sale algo Y no el ridículo Que dice Ay japonés 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 Con su set bizarros Y todo Ahí entonces Es una japonesa Vamos a ver Bueno 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 Equipo Bastante Bastante Tengo que decirlo Tiene a Sectile Que podría ser Mega Sectile Trae también a Mega Gardevoir Probablemente Yo no digo que lo sea Pero es muy probable Que sea Mega Gardevoir Mega Blaziken También O me da más miedo Blaziken Con la banda Focus Talon Brave Beach Talon Flame ¿No? También trae a Swamper Que podría ser Mega Swamper Y como detesto A X-Lash Así que son los Pokémon Que tiene Creo que De todos mis Pokémon Estoy en problemitas Si estoy en problemitas Eso no tengo duda De que Va a estar difícil Creo que No sé si empezar Con Mystic Directamente No No voy a empezar Con Mystic Esta vez Voy con Scizor Que es Bandit Y creo que podría Colar mucho daño Por aquí Voy entonces Con Mega Altaria Si claro Que Mega Altaria Tiene que venir Y por último Está entre Empolion O Dragonite Empolion Dragonite Es que veo Probablemente CX-Lash Venir CX-Lash Va a venir Y Cloister También podría ser Buen trabajo Pero no Contra los Pokémon Que tiene Cloister No se movería Bastante bien Por su lado Empolion Puede que sí Puede que Empolion Sí Aunque no No garantizo Nada Empolion Bastante difícil Creo que voy con Dragonite Vamos a lo seguro Dragonite Es mi Pokémon favorito Me ha dado victorias Y espero que Ahora alcance Por lo menos Para una Para que no me madreen Por favor A la segunda Así que Que empiece El segundo Combate Suerte Para ti Eso es lo que leí En su nombre No, no es cierto No sé ni como se pronuncia Eso Pero venga Vamos Suerte para ti Creo que voy a empezar Con Talonflame Te veo empezando Con Talonflame O Aegislash O Blaziken Poyoken Poyoken No Talonbray Bitch Pues Uy carajo Uy carajo Hoy es el día Que no quiero Que Me madre Va a venir con ataque Tipo fuego Claro que va a venir Con ataque tipo fuego Que difícil Chico Que difícil Que difícil Perder A Scyzor Así Que difícil Es que Estoy claro Que va a ir Con un ataque Tipo fuego De todas formas Voy a Es que no puedo cambiar No, no puedo cambiar Ahora Estoy en contra de todo Tal vez en polio Hubiese sido buena opción Pero pues No, no puedo cambiar Así que voy a hacer Puño bala Simplemente para ver Cuánto le quito Soy Bandit Debería quitarle Bastante Y que con el Recuer Se quite más Y Dragon Lo extermina Así que vamos Ahí Puño bala Perfecto Perfecto Puño bala A ver cuánto le quita Es Bandit Bien Papá Ahora vienes con Fuego Fato Infeliz En serio Maldito Seguro tiene respiro Maldito Que mal Que mal Que mal Que mal No creo que venga ahora Con Pajarosado Creo que no va a venir Con pajarosado Va a venir con ataque Tipo fuego No, es que me da miedo De que se empiece a colar Danzas espadas O respiro Porque es muy probable Que vaya a hacer respiro Entonces mejor voy a traer A mi Dragonite Vamos a traer a Dragonite Y vamos a enseñar A respetar este Talonflame Vamos a ver Vamos a ver Uy, retira Retira A quien trajiste A quien trajiste A ver A ver Swamper 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 contra Dragonite Carajo Carajo Bueno Creo que aquí podemos hacer algo bueno Aquí podemos tener oportunidad Creo Sí, porque no Voy a petarme Vamos a ir con Danza Dragón Aunque Swamper es muy OP O sea, tiene increíbles defensas Es Mega Swamper No Va a venir con rugido O con trampas rocas O con puño hielo A joder A joder A joder A joder Bostizo Ok Ok Por tu bostizo Perfecto 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 Está más que bien Tu bostizo Lo acepto De todas formas Tengo la Lumberry Puedo petarme otra vez Y pues Ay, lo retira del combate Qué lindo Y creíste que yo me iba a ir Supongo que creíste que yo me iba a ir A ver A quien trajiste A Gardeward No tan rápido No tan rápido amigo No trae compensación No me copies compensación Pinche Maldita bruja Maldita bruja No me copies compensación Por favor La Lumberry me va a ayudar bastante Así que A ver A ver A ver No me voy a dormir Tengo la Lumberry Por Dios Tengo el Valle Si huela Así que despiértate ya Despertando 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 Eso Tengo velocidad Tengo buena velocidad Ahora Tengo que hacer algo Tengo que golpearla Tengo que golpearla Seguramente va a mega evolucionar Y me va a ir con bozarrón Y si hago otro danza dragón Y si hago otro danza dragón Y armamos la fiesta Creo que yo puedo aguantar el bozarrón Creo que puedo aguantar el bozarrón Según mis cálculos Lo aguanto Así que Venga Creo que voy a ir con otro danza dragón Se mega evolucionará No se mega evolucionará Vamos con otro danza dragón chicos Yo arriesgo Yo arriesgo Uy bien 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 Danza dragón 2.0 Seguramente ahora Va a tratar de quitarme la compensación O tiene fuerza lunar Me da pinche igual Me vas a dar pinche igual Fuerza lunar Pues perfecto Eso lo debo aguantar Vamos dragón Y por favor aguántalo 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 Bien dragón Ahí bien Ese es mi dragón Y me bajaste el ataque especial Me chinga Porque soy físico Así que vamos entonces Con terremoto Yo creo que a este punto Le podemos hacer bastante daño Terremoto Aunque tenga compensación Eso le tiene que sacudir Las orejas a la maldita Fuera un golpe crítico Venga papá No sé si tuvo que ver Saquen sus cálculos No sé si tuvo que ver La verdad No tengo ni idea Pero vamos a tratar De ver si podemos Ah Bienvenido Bienvenido amiguito Porque tengo algo para ti No sé si tuvo que ver Pero bien De todas formas Ahí estamos Pelos y de extrema No creas que me he olvidado De Talonflame Puede ser rápido Con tu Brave Veal Pero no más rápido Que la velocidad extrema De mi gran Dragonite Y podemos tener Un sweep de Dragonite Aquí De todas formas Ya la hemos armado Bastante bien Es Mega Swamp Pero según lo que veo Y no importa Lo que traigas No importa lo que hagas Si mi Dragonite no te tumba Mi Megaltaria Si es que lo va a hacer Entonces vamos con Garra Dragón Que tiene esta vez Mi máximo Golpe retirado La partida Y vencimos chicos Bien Se los dije Dragonite jamás De los jamases Jamás Me ha decepcionado Increíble como armamos El sweep Fue increíble Me gustó bastante Porque él pensó Que yo me iba a retirar Por el bostezo No Esa es la ventaja De llevar la valla Así que chicos Espero que les haya gustado Este gran encuentro Pues a mi me encantó A mi me encanta Traer estos videos Para ustedes Una victoria Una derrota No estuvo mal Venga no estuvo mal Siempre se puede estar ganando Pues para aquellos que creen Que ya Porque seres invencibles No chicos Yo también pierdo Yo también pierdo Acá lo importante Es divertirnos Así que Si te ha gustado Y quieres ver más contenidos Como este Y quieres ver más videos Más buenas estrategias No olvides Suscribirte Ayudarme con tu like Eso ayuda muchísimo Este video Compartir este video En las redes sociales Eso ayuda mucho Aquí en la comunidad Y ya saben Invita a las personas A que se unan al canal Que entre más Mucho, mucho mejor Ya saben que cada vez Que pasamos de mil suscriptores O de cada mil suscriptores Yo regalo Pokémon Hacemos eventos buenos acá Así que Esténse pendientes Mil gracias por el apoyo chicos Mil, mil gracias Ya hemos superado Los cuatro mil suscriptores Estoy muy contento por eso Y ya tranquilos Estoy armando una nueva serie De Pokémon Justamente para las seis de la tarde Va a estar interesantísimo Así que no se lo vayan A perder Por cierto El set De Altaria Yo sé que solamente Pongo el El Team Builder Los días miércoles Y los días jueves Que son combates Con equipos especiales Y combates BGC Pero hoy voy a hacer Una excepción Si, hoy voy a traer El set de Altaria Lo vas a encontrar En la descripción Por si lo quieres ver Así que solo el de Altaria El resto de los equipos Pues para eso hay un día En el cual traemos Team Builder Que es los días lunes Así que esténse pendientes Ahí a las estrategias Para eso está esa serie Así que chicos Ahora si ya me despido Gracias por su apoyo Gracias por vernos Ya saben Compartir el video Si alguien te pregunta Tienes una buena estrategia Para Altaria Pasar este video Ayudas a esa persona Y nos ayudas a nosotros A crecer Ahora si Me despido Se cuidan Se portan mal Y hasta la próxima Sayonara Gracias por vernos